Ella llegó como el agua mansa que baja de un río Como la noche cuando llega con su calma y su silencio frío Ella llegó como la inocente risa de un chiquillo Como la luz que al llegar no causa ruido, no causa ruido Pero cuando esa mujer se entrega a mí es un marabrabío Es un volcán que emana de sus entrañas, es un fuego intranquilo Pero cuando ella se entrega a mí en su furia loca Es un ciclón que aunque me azote me provoca y más la necesito Ella llegó con el simple vuelo de una golondrina Con el sonido de la brisa cuando toca la hierba en el camino Ella llegó como una amapola llena de rocío Como la luz que al llegar no causa ruido, no causa ruido Pero cuando esa mujer se entrega a mí es un marabrabío Es un volcán que emana de sus entrañas, es un fuego intranquilo Pero cuando ella se entrega a mí en su furia loca Es un ciclón que aunque me azote me provoca y más la necesito Si ella es así, así la quiero, que siga así, que así no me desvelo Siempre robándome en la noche una caricia Y en la mañana un beso Si ella es así, así la quiero Por ella ya no me desvelo Si ella es así, así la quiero Y me domina con su manera de amar Si ella es así, así la quiero Y devorándome todo el cuerpo entero Si ella es así, así la quiero Una fiera masa que amando no descansa Y con su locura, ella me cura a mí ¡Purito! Si ella es así, así la quiero Con esa fiera y te juro que me quedaré Si ella es así, así la quiero Pero la quiero y la quiero y no lo niego Si ella es así, así la quiero Ella es volcán que me quema con su fuego Y yo estoy encantado de la vida Porque ella es la dueña de mi amor Si ella es así, cosita buena para mí Ella es así, dándome una caricia Si ella es así, siempre robando mis besos Si ella es así, si la quiero más por eso Si ella es así, ella es una fiera mansa Ella es así, y su sonrisa me alcanza ¡No! Gracias por ver el video.